En el marco del Plan Navidad, la Policía de Barranca Bermeja hizo en las últimas horas el decomiso de pólvora a una mujer que, según las autoridades, pretendía comercializarla. Bueno, ya estamos haciendo los operativos correspondientes al control de venta de pólvora con el fin de evitar situación de personas quemadas e igualmente en aplicación a la Ley 1801. Por eso, en esta oportunidad, se procede a incautarle a una ciudadana material de pólvora que tiene, el cual no acredita ningún permiso especial, ninguna situación. Y acompañado de esto, se aplica la Ley 1801 a través de un comparendo. Las autoridades afirman que seguirán haciendo estos controles con el fin de disminuir el índice de personas quemadas con estos elementos en el municipio respecto al año anterior.